¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí está la manito! ¡Y vamos a bailar! ¡Es de Río, lo que pasa el saludo! ¡Es de Robles! ¡Ahí está la manito, amigo! ¡Y arriba las manitos todos! ¡Y arriba las manitos todos! ¡Bueno, mis amigos! ¡Ahí está la manito, esa otra son! ¡Quiero que se enamoren de mi voz, chicas! ¡Les gusta, no les gusta! ¡Vamos a bailar! ¡Eso sí! ¡Ey! 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 ¡Y ahora sí! ¡Arriba las santiagrinas! ¡Yo quiero verlo! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Una botecita en las mujeres! ¡Una botecita en las mujeres! ¡Eso sí! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡No! ¡No te gusta el Pobos Alegre! ¡No te gusta el Pobos Alegre! ¡Vamos a bailar! ¡Enrique Santiago! ¡Santiago, Santiago! Y seguimos bailando, seguimos gozando, ¿sí o no, chicas? Como dice, muéveme, Turcu, muéveme, Turcu, muéveme, Turcu, eres de mi amor. Ahí está, promotora Castro Camarra, Diego, nosotros también, Zapatilla, punto, punto, punto B. Punto original, ¿sí? Y un saludo para Corita Batero, salud, salud. Y yo la conozco, claro que sí, que me la conocen yo. Hemos estudiado juntos, te pueden decir, claro que sí. ¿Dónde están los amigos? La gente linda de Navarra, Argentina, Perú. Y todos arriba, arriba a los bracitos, ¿cómo dicen? Bailando, gozando, bailando, gozando. Sigue, sigue, sigue bailando. Rico, 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 rico. Para este Panimagi, salvo, salvo, la chica preciosa se viene hoy. ¿Y dónde está Linguini? Arriba, manitos. Arriba, las ordeiras. Arriba, las ordeiras. Muévete, muévete como anoche. Anoche sí bailabas, sí, batón. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para todos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Unión. Gracias. Salud. Salud. Arriba. Michael. 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 Por la venta de la casa ¡Lunetaro sin jazz! ¡Se lucha! ¡Se lucha! ¡Se lucha! ¡Lunetaro sin jazz! ¡Lunetaro sin jazz! ¡Se lucha! ¡Lunetaro sin jazz! ¿ Britney áyse? ¡Lunetaro sin jazz! ¡Roma, roma, 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 roma! Como dice, como dice Salud, salud Arriba los brazos Arriba los brazos Fuentecita, fuentecita, fuentecita Emanuel, ¿dónde está Emanuel? Emanuel, llamadito Emanuel, por favor Llamadito Emanuel, por favor Emanuel, ¿qué pasa? Emanuel Emanuel, ¿qué pasa? Emanuel, ¿qué pasa? Emanuel, ¿qué pasa?